¿Qué dicen mis amores por aquí? Bueno, yo hoy estoy casi que sin palabras, fui al doctor y todo está bien, gracias a Dios, todo maravilloso, pero mamá se está rellenando mucho más de la cuenta y no me gusta, así que a cerrar el pico, a comer más vegetales y más frutas, sí señores, o sea, estoy en esta misma época con Luna, estaba en 154 y con Sky, las mismas semanas, estoy en 160. Pero bueno, no pasa nada, a disfrutar con más vegetales y más fruticas, nada que hacer, a cerrar el pico con el arroz, que yo sé que el arroz es lo que a mí me pone mal. Y también que con Luna no estaba haciendo el trabajo que hoy en día hago, sentada en un escritorio, entonces me toca pararme, moverme, salir, caminar, ejercitarme, porque sin duda siento la diferencia hasta en la circulación. Así que bueno, nada, este es el update que les tengo de mi peso. Gracias. Gracias. Gracias.